Olivera, Daniel Vilota. ¿Cómo va? Bienvenidos. Gracias. ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegra. Hacemos un rápido recuadro antes de entrar al tema del día, que es algo que ocurrió hoy, que despierta al peronismo en apariencias. Todo arranca con una declaración temprano de Andrés El Cuervo Larroque que critica la conducción de Cristina por WhatsApp en sus términos y dice que nadie puede estar en contra de Kicillof. Le responde rápidamente el senador porteño, Mariano Recalde, probablemente por indicación de Máximo Kirchner, lo sospechamos, que para no pelearse con su amigo del alma, Kicillof, elige recordar que Guado de Pedro no fue candidato a presidente por Sergio Massa. Mirá. Ahí lo vemos. Claro. De inmediato le responden entonces Malena y Sebastián Galmarini. Los Galmarini. Los Galmarini, exactamente. Mirá. Ahí arroba Galmarini la declaración de un tal Luca, las declaraciones de Mariano Recalde. Son los de un chico de 20 años, los de un tipo de más de 50. Después nos preguntamos por qué no fue, cómo no fue. Increíble. Y ahora creo que están las de Sebastián. Le puse un like. Ahí va. Massa fue el candidato de todos. No sé si Massa cree lo mismo. Probablemente, Carlos, todo esto se inspire en la tregua que pactaron Máximo y Kicillof. Y si habla de un acuerdo por la sucesión en la provincia, yo no sé si este acuerdo hoy está contemplando a Massa y probablemente incomode mucho a Larroque, que pierda el lugar. Ahora, simplifiquemos. Sí. Si hubiera una interna por la presidencia del peronismo, donde compitan en el año 2027, Massa, que es eterno candidato, y Kicillof, ¿la Cámpora con quién estaría? Hoy con Kicillof. Hoy. Y Máximo Kirchner con Kicillof. El pacto incluiría, si termina bien, que la provincia quedaría en manos de la Cámpora. Acordate que el gobernador no tiene reelección. O sea que hay un ruido entre Massa y Máximo, a tu juicio. Hay un ruido importantísimo. No hay que olvidar que Malena Galmarini y varios funcionarios del gobierno de Massa en el Ministerio de Economía no encontraron un lugar en la provincia de Buenos Aires. O sea que, ¿pero eso es por Máximo o es por Kicillof? Es por Kicillof, pero me parece que Máximo no está haciendo nada para que eso cambie. Quiere decir que cuando Recalda le pega a Massa, hay un guiño también de Máximo. Hay un guiño. Novedades en la familia, novedades. Ahora sí. Sigamos con la Cámpora. La gente que tendría que estar bajando la montaña. Yo creo que hace túneles en la montaña, pero ahora te lo explico. El principal problema que tiene el plan de reforma del Estado que tiene el gobierno es que no siempre encuentra funcionarios para ejecutarlo porque implica una drástica reducción de personal. Es decir, echar gente. Eso hace que muchos funcionarios del gobierno anterior permanezcan en su puesto y se complica el plan del gobierno. A ver, vos lo que estás diciendo es no consiguen verdugos que vengan a hacerse cargo de una oficina y decir yo vengo acá a echar gente. A echar gente. Sin embargo, de lo que te vamos a hablar con Pancho es de un caso excepcional en este panorama, que es el del ANSES. Porque aquí el gobierno ya consiguió prescindir de 1.300 empleados, pero con la dura resistencia de uno de los cuatro sindicatos que representan a sus trabajadores. Estamos hablando del Secafpi, que lo controla la Cámpora. Que es el más grande. A ver, a ver. Es el gremio más grande, tiene más de 4.000 afiliados. Tiene la misma cantidad de afiliados que a Pops. Por eso digo, a Pops vive como una gran noticia lo que está pasando. Pero, ¿por qué la Cámpora está resistiendo? Porque por primera vez ve amenazada lo que hasta ahora la ha vuelto una gran condición para resistir y su supervivencia. Que es saber insertarse y permanecer en el Estado, no importa quién gobierne. Para hablar de este tema, y ahora sí, Pancho, te dejo después entrar, tenemos que inevitablemente referirnos a un personaje central. Que es Juan Manuel Tiñanelli, alias el Tibu. ¿Por qué hablamos del Tibu Tiñanelli? Primero porque es un dirigente gremial muy relevante de la CECASPI. De ese gremio del ANSES. Que en realidad es el sindicato de la vieja caja de asignaciones familiares del personal de la industria. Antiquísimo. Casi de nuestra... Si es la historia de eso. 50 años tiene ese sindicato. Casi nuestra edad. Esa sí es una caja. Es una flor de caja. Pero se enriquecieron. Bueno. Hay un... La otra también. Un panteón de ricos. La mayoría de los 1.300 despedidos son del CECASPI. Estaban afiliados ahí. Esto lo pone en juego y lo vuelve a Tiñanelli un actor muy relevante en el conflicto entre la Campo y el ANSES. ¿Por qué es relevante? Porque además Tiñanelli, en la gestión de María Fernanda Raberta, fue el subdirector de prestaciones. Es un virtual número dos. Hacemos un breve recorrido para entender de qué estamos hablando. Primero, Tiñanelli es la cara visible. Ahí lo estamos viendo. Mirá. Con Raberta al lado. Yo te diría que era casi una figurita con Raberta durante la gestión. Están todas las fotos con ella. El brazo derecho, decían. De Raberta. O el izquierdo. ¿Quién lo sabrá? Raberta era la conductora del ANSES por la Cámpora. Que no es de la Cámpora. Ah, no es de la Cámpora. No es Cámpora. Viene de la JP de Otavis. Así que siempre, igual que con Kicillof, Máximo ahí tuvo algún grado de reserva. ¿Por qué es tan importante lo de Tiñanelli? Porque es la cara visible de la resistencia a los despidos. ¿Quién es Tiñanelli en la ANSES? Ingresó en el 2012. Cuando era delegado gremial, 2016 lo despidieron. La Cámara Nacional del Trabajo hizo que se reincorpore. ¿Ingresó? 2012. ¿En el gobierno de Cristina? Claro. Ya no estaba voce. ¿Se hizo delegado gremial rápidamente? Sí, rápidamente. En el 2016, gobierno de Macri, lo despiden, pero es delegado. O sea, contaba con inmunidad. La Cámara Nacional del Trabajo obliga a reincorporarlo como corresponde, en este caso en el 2020. Y en el 2022 es designado subdirector de prestaciones. Atención. O sea, era funcionario y al mismo tiempo gremialista. Eso está difuso. Lo que sí es claro es que a fines de noviembre del año pasado, con el resultado de la elección, claro, es otra vez vuelto a designar delegado gremial y piden su traslado al ANSES de Ramos Mejía. Pero nunca renuncia al cargo de subdirector de prestaciones. Es dado de baja por la actual gestión. Hay toda una polémica sobre si Tiñanelli cobra o no cobra de forma correcta. La ley que regula la actividad sindical, la 23.551, artículo 48, le permite cobrar el último sueldo que tenía antes de ser delegado gremial e incluso cuando lo deje de ser, goza con ese beneficio de un año más. Así que los 3 millones de pesos que cobran, que son muchos, sí, efectivamente, son de curso legal. No está infringiendo ninguna norma. Vos hablabas recién de la provincia, el dominio territorial. La ANSES es fundamental para hacer política. En la provincia de Buenos Aires y en todo el país, tiene 14.000 empleados. 14.000 empleados es lo que tiene McDonald's en toda la Argentina. En un organismo, en realidad, que tendría que tender a hacer más los trámites online. Cada vez tiene más. Y tiene sueldos altos, muy altos. El promedio de empleado del ANSES hoy, números de febrero, está entre 2 millones y 3 millones de pesos brutos. Por eso es que el año pasado cuando... 2 millones y 3 millones de pesos en promedio. O sea que hay algunos que son mucho más que eso y otros menos. En promedio. Por eso el año pasado cuando se discutía lo de sacar ganancias o no, cuando Massa lo sacó, había sindicalistas del ANSES que decían que estaban en contra de la medida de Massa. Justamente porque tenía sueldos altos. ¿Por qué es difícil para el gobierno ir desprendiéndose de muchos de estos militantes? Porque gran parte de la Oficina de Recursos Humanos del ANSES tiene gente de la cámpora. Esto admitido por el propio gobierno. Lo que dicen es, nosotros pusimos una persona, pero demoran en hacer los trámites, es como toda una burocracia mucho mayor y cada vez empieza a incidir más lo que decía recién Daniel, que es la inmunidad sindical. ¿Qué es lo que hace? Me decía un dirigente del peronismo. Esconden a los afiliados, a los empleados, en algunos casos hasta los rebajan de categoría, pero quedan en planta permanente. La mayoría de los 14.000 empleados del ANSES son de planta permanente. Acá hay un dato importante, porque estos 1.300 despedidos ingresaron a partir de 2020. 2020 es el año en que Roberta es designada como directora ejecutiva del ANSES. O sea, los ingresa ella. O por lo menos en acuerdo con la cámpora. ¿Tiñanelli qué es del otro Tiñanelli? El hermano. E igual que Facundo Tiñanelli. Bueno, pero a ver, esto agrega mucho. Muchísimo. Facundo Tiñanelli es el hombre clave de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, en la matanza. O sea, estamos hablando de alguien del corazón de Máximo. Ahí tenés la foto, mirá. También Juan Manuel, igual que Facundo. Este es Facundo. Sí, y este que ves acá al lado de Roberta es Juan Manuel. Juan Manuel. Los dos son estrechos colaboradores de Máximo Kirchner. Ahora, Juan Manuel Tiñanelli, durante el gobierno de Alberto, ¿era dirigente sindical? ¿Era delegado? No, se hace delegado una vez que el gobierno pierde. Él pasa a ser subdirector de prestaciones. Y un gremio amigo lo puede ser delegado. Ahí está la picardía. Es que por eso es fundamental ser delegado. ¿Sabés cuántos? Hay cuatro gremios que todos, cada uno tiene no menos de 150 delegados en todo el país. Es decir, estamos hablando de 600 delegados en una administración que tiene 14.000. Estamos hablando de un delegado cada 23 empleados. Un delegado cada 23 empleados. Están sobrerepresentados. Claro. Entonces, no los podés echar porque tienen inmunidad sindical. Entonces, ahí está la clave de esto. ¿Por qué es tan difícil desprenderse? Yo hablé hoy con gente de la Cámpora porque me dicen, bueno, son todos laburantes, ¿no? Y en realidad estas son las leyes laborales que hay en la Argentina. Te pueden gustar o no, no somos nosotros, son los sindicatos. Y no los designamos nosotros en los gremios como delegados. Se designan solos. Lo que pasa es que, claro, en este caso... De golpe son delegados. Estamos hablando de un sindicato muy afín a la Cámpora. Absolutamente, de hecho lo controla. Ahora, déjame contarte acá dónde surge el conflicto, por qué Tiñanelli es más importante, porque protagoniza las dos grandes marchas que resisten los despidos. Una es en Bernal, 27 de marzo. Acá hay un caso muy paradójico. Marchan, teóricamente, Tiñanelli está afectado a la ANSES de Ramos Mejía. Tiene que haber tomado muchos colectivos para llegar a Bernal. De la zona este a la zona sudeste del Conurbano es un camino largo y sinuoso. Pero fueron ahí porque en el segundo piso de esa sede está la oficina regional del Conurbano 3. que controla las 22 delegaciones que coinciden con casi todos los municipios de la tercera sección electoral. Y fueron a protestar. Acá hay un dato interesantísimo del gobierno. Designan ahí como jefe a Julián Laján, el ex candidato intendente en Avellaneda de la Libertad Avanza. Pero lo designan solo. Como parte del ajuste del Estado lo hacen entrar solo al corazón de la Cámpora. Claro, era obvio que iba a pasarla mal. El 27 baja a la calle, lo intercepta a Tiñanelli, se siente amenazado Laján y lo denuncia en la justicia. Y la otra marcha interesante es la del 10 de abril sobre la sede central de la ANSES, donde Tiñanelli consiguió burlar a la seguridad del edificio mágicamente. Nadie lo detiene. Llega hasta el cuarto. Pero si la seguridad lo ve y dice, pase jefe. Claro, o pasa amigo. Llega hasta el cuarto. En el quinto están las autoridades y aparentemente para colgar una bandera intimida a un funcionario. Dato importante. Para poder iniciar una causa judicial contra Tiñanelli por lo de la sede central de la ANSES, primero la ANSES tiene que saber si las cámaras lo filmaron. Es decir, es una paradoja muy interesante. La gente que está hoy en el ANSES no sabe si las cámaras andaban, si filmaron o si borraron las imágenes. Esto es clave para que lo puedan denunciar, para que la causa prospere, condenarlo y pedir el desafuero a la justicia laboral. Es interesante el tema de continuidades entre este gobierno y el gobierno anterior. Ayer me contaban, por ejemplo, en la aduana, que la titular de la aduana, que es Misraje. Florencia Misraje. Sí. Dicen, no, la puso Iván Cusa, el abogado de Brullu, que tiene mucha influencia dentro del gobierno, que funcionó el gobierno. Dicen, no, 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 no. Misraje tuvo problemas personales en su vida personal que no habían al caso. Y el que la protegió, la asesoró, la defendió, en aquel momento era Guillermo Michel. Es decir, el ex anterior jefe de la aduana. A quien todos indican como el cerebro de toda la operación de... De la CIRA. De la CIRA. Exacto. Donde supuestamente se pedían retornos para dejar introducir. Hoy, aparentemente, abrió una empresa canadiense que presta servicios petroleros, a la que le siguen pidiendo la misma coima que le pidió en el gobierno anterior, para sacar los equipos de la aduana. La continuidad del Estado. En cualquier momento un escándalo internacional. Una política de Estado. Exacto. Continuidad de los parques, diría Cortázar. Ahí está. Bueno, querés ver un ejemplo de la continuidad del Estado, en este caso, encarnado en una funcionaria de uno de los ministerios más importantes de este gobierno, que es el de Capital Humano. Subsecretaria de Legales, y recordemos además que el ANSES depende del Ministerio de Capital Humano. Subsecretaria de Legales del Ministerio. Leila Daniela Gianni, que es además la que encara todas las denuncias contra los comedores, todas las auditorías de Remedios. Está leyendo Conducción Política. Todos estos posteos son de la funcionaria el año pasado. Mirá lo que lee. Perón, Conducción Política. Seguí pasando, porque hay algunos... Este es, bueno... No va a leer la escuela austríaca, si es del peronismo. Hayek. Mirá este. Esto es del 25 de mayo, después de que habló Cristina. Como bien dijo Cristina Kirchner, a la patria hay que tomarla sin beneficio de inventario. La patria hay que comprenderla y amarla completa. Con la campo adentro. Por eso tenemos que poner lo mejor de nosotros en cada sector, barrio, territorio, para llevar adelante un programa de crecimiento, industrialización. Sigue. Pongan ahí la otra foto. Bueno, masa. No hay imposibles para... Esto es el 9 de octubre. Faltaba poquito para las elecciones. No hay imposibles para Dios. Con la Virgen de Luján a tu lado, futuro presidente. Fuerza, compañero, le dice a masa. Poné la próxima, porque es todavía más... Bueno, el día del cumpleaños, del día que murió Néstor. Sí, bueno, estás descubriendo que es ultra kirchnerista. Y... Néstor... Si se pueden poner de acuerdo Milet y Cristina. Hay una mano. ¿Por qué no se van a armar la corte? Claro. No se van a poner de acuerdo en la jefa de legales de... Pero, ¿qué es la que está encabezando toda la investigación hacia atrás? Mirá esto. Faltaban cinco días para el balotaje. Elegamos más trabajo, más derechos. O sea, a ella le encargan la investigación de lo que ella misma o sus compañeros hicieron. Llenemos las urnas de esperanza con la boleta de Sergio Massa. Decía Massa contra Milet. Vamos a caer en la cuenta que los 1.300 despidos son un error. Lo van a remediar, entonces. Y sí. Claro. Ahora, si vos sos... Grabo, imagina usted. No, si vos sos el despedido. Si vos sos el despedido, que le estás explicando a tus hijos que te echaron del trabajo, porque viene la limpieza y estamos en contra de la casa y te encontrás con esto. Yo pregunté en la ANSES a algunos empleados si están indignados con muchas cosas. ¿Te parece? Algunos. ¿Qué crees que te digo? Ah, se indignan. Si sos el despedido, como eres el despedido. Imaginate, ¿no? Así que, así estamos. Así estamos, Daniel. Así estamos, Pancho. Bajando la montaña. Bajando la montaña, sin haberla subido, que eso es lo más triste. Esto es importante. Vamos a un corte y viene enseguida.